Lo que dicen sobre la princesa Leonor fuera de zarzuela pone los pelos de punta a Leticia. La princesa Leonor, 17 años, empezará en tan solo unos meses un camino completamente diferente al que estaba acostumbrada. Hasta ahora siempre ha estado muy bien custodiada por su familia, por la reina Leticia y el rey Felipe que se han encargado de su seguridad y de preservarla socialmente. Seguramente ya sintió el golpe de realidad cuando partió a estudiar al internado de Gales, pero eso ni siquiera se compara con lo que está por vivir. A partir de agosto comenzará la carrera militar y ya la esperan para iniciar con la formación en el cuartel general de Zaragoza, esa es tan solo la primera parada de los próximos tres años en los que se preparará para ser la jefa de las Fuerzas Armadas algún día. La princesa Leonor se está tomando todo con mucho compromiso, pero a la reina Leticia le pone los pelos de punta a saber que cuando su niña cumpla 18 años dejará de estar bajo su tutela pero tampoco será libre, empezará a ser una cuestión de estado. Ya se ha comentado que todas las decisiones importantes de la hija del rey Felipe pasarán primero por el gobierno, puesto que muchas cuestiones del país dependen de ella. Igualmente, tanto la reina Leticia como todos los que la quieren piden que nadie se olvide de que se trata aún de una niña adolescente, viviendo una vida diferente pero con los sentimientos de cualquier otra de su edad. ¡Gracias!